hola qué tal bienvenidos una vez más a mejorando ando esta vez estamos aquí afuera y vamos a aprender un poco de formas de fluir en tu footwork si esto te interesa quédate porque comenzamos esto es mejorando ando y 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 ok para iniciar este vídeo lo primero que tenemos que entender es la forma en la que hacemos nuestro futuro si no sabes bien cómo ejecutar un futuro como tener una mejor postura te dejo en la tarjeta de aquí el vídeo que hice anteriormente explicando un poco de cómo mejorar tu futuro una vez que tengas entendido esto puedes pasar al siguiente paso que es este vídeo la primera cosa para cuando vamos a realizar un futuro fluido queremos realizar un futuro fluido aparte de la postura es entender nuestros movimientos ok si no tienes una fundación sólida una fundación que realmente conozcas si no conoces tus pasos realmente va a ser muy complicado que puedas fluir ya que vas a estar haciendo todo a lo loco y por así decirlo en modo freestyle pero del malo así que el primer consejo para que tengas un fútbol fluido es que aprendas a tener una fundación sólida pasos sólidos y conozcas tus pasos básicos el día de hoy te voy a dejar tres ejercicios que son fundamentos básicos que te van a ayudar a fluir en tu footwear ok la primera transición que vamos a aprender es una transición que yo aprendí en un workshop de roadside y básicamente es un hook con un slide ok esto te va a ayudar a tener movilidad en tus laterales y no solamente de frente el primer paso cuando estamos aquí en el hook generalmente lo que haríamos es brincar y cambiar en este momento en vez de hacer este brinco y este cambio lo que vamos a hacer es llevar nuestro pie en diagonal y alcanzarlo con el hook ok vamos a hacer lo mismo de regreso y alcanzo ok cambio mi peso estiro y llego ok esta es la primera parte de la transición ahora el ejercicio completo es ir hacia el frente y llegar hacia atrás de nuevo cambiar de posición para empezar a jugar con nuestro espacio ok la primera cosa cuando estamos haciendo este ejercicio lo que vamos a hacer para poder avanzar es empujar un poco en diagonal también nuestro cuerpo no completamente hacia el frente pero si un poco ok estoy aquí y estoy llevando mi cuerpo en diagonal hacia el frente cambio cambio giro giro cambio cambio y aquí estoy yendo hacia el frente ok y lo mismo voy a hacer de regreso para poder hacerlo bien de regreso es lo mismo empujo mi cuerpo en diagonal hacia atrás en diagonal hacia atrás y el ejercicio completo se vería de esta manera ok el siguiente ejercicio es también un básico es 6 step este 6 step lo vamos a hacer en 4 direcciones lo que es llamado 4 corners si te interesa saber un poquito más a detalle que son los 4 corners te dejo en otra tarjeta como explique en otro video anterior 4 corners explicadas con top rock ok ya todos tenemos en cuenta que es un footwear un 7 step básico lo único que tenemos que hacer es contar nuestros 6 pasos de aquí es 1 2 3 cambio 4 5 y 6 ok una vez que ya tengo estos pasos dominados puedo empezar a jugar con mi entorno recuerda que no solamente tienes tu frente para poder usarlo también tienes tus laterales tienes atrás y tienes tus diagonales si no aprendes a usar todo tu espacio nunca te vas a ver completamente fluido y por ende no vas a llamar la atención ok el primer ejercicio va a constar de esto vamos a realizar un 6 step en el siguiente 6 step vamos a girar hacia un lado hacia atrás hacia la derecha y de nuevo hacia el frente ok vamos a empezar a dominar nuestras 4 esquinas ok lo primero que hacemos aquí es realizar nuestro 6 step normal en este siguiente para poder hacer mi giro completo voy a tener que girar mi cuerpo ok en este caso yo estoy haciéndolo hacia la izquierda del footwear voy a girar un poco mi cuerpo hacia este lado para poder quedar viendo hacia mi otra diagonal ok y lo mismo aquí de regreso y lo mismo aquí de regreso yo estoy viendo hacia este lado y lo mismo y otra vez termine en el lugar donde empecé la idea de hacer este ejercicio es que empieces a dominar más tu entorno por completo ok recuerda que esto es solamente un básico y para que puedas hacerlo bien tienes que dominar primero el paso base así que más o menos este ejercicio iría de esta manera ok para terminar este vídeo te voy a dejar el último ejercicio este es un ejercicio de potencia ok para que nos sirven los ejercicios de potencia básicamente aquí vas a aprender a llevar de 0 a 100 movimientos este va a ser un movimiento específico pero también puedes utilizarlo para cualquier otro paso que vayas a hacer durante tu footwear o cualquier parte de tu baile ok lo primero que vamos a hacer es un bicycle ok esto es un ejercicio súper básico que también a veces realizamos durante el footwear que es esto ok ahora lo primero que vamos a intentar es llevarlo de 0 a 100 de nivel básico a nivel experto por así decirlo ok entonces vamos a hacer 10 repeticiones con intensidad baja 10 con intensidad media y 10 con intensidad alta la intensidad alta cabe mencionar que si puedes llevarla todavía más arriba lo hagas si no hasta donde llegues entonces lo primero que vamos a hacer es el bicycle empezamos y vamos a contar desde aquí subimos de intensidad y volvemos a subir de intensidad y si puedes subir aún más mejor este ejercicio te va a cansar muy rápido y de hecho eso es lo que buscamos llevar nuestro cuerpo al límite para que podamos entender dónde está nuestro punto máximo de quiebre este ejercicio lo puedes aplicar en cualquiera de los movimientos que hagas por ejemplo lo voy a hacer con un tip step nivel 1 nivel 2 nivel 3 y regresas otra vez nivel medio y nivel básico ok y estos fueron tres ejercicios básicos que puedes realizar para hacer un footwear mucho más fluido y que se vea mejor cabe aclarar que como consejo lo primero que debes de entender también es el uso de tu espacio si no aprendes a usar tu espacio va a ser muy difícil que puedas hacer un footwear fluido entonces la idea de todos estos ejercicios es que aprendas a utilizar todo tu espacio recuerda que no tienes un cuadrado tienes un círculo para usar completamente en tu espacio entonces si no aprendes a utilizar completamente tu espacio va a ser muy complicado que puedas llamar la atención y que por ende sobresaltes o sobresalgas de los demás entonces algo muy básico que a mí me ayuda es eso básicamente aprender a utilizar mi espacio puedes utilizarlo con pasos simples también como consejo como simplemente hacer un paso hacia el frente regreso cambio estoy aquí pum ok la idea de esto es eso que empiezas a jugar desde las bases tú teniendo una base sólida vas a poder realizar pasos mucho mejores mucho mejor elaborados y que se puedan entender al momento que otra gente lo esté viendo así que pues nada espero que este video te haya servido te haya gustado y si fue así me ayudarías mucho compartiendo este tipo de videos para que pueda llegar a más gente y podamos seguir ayudándonos y creciendo como comunidad y pues nada mi nombre es William Urduña nos estamos viendo en la siguiente y cuídense mucho recuerden spread love and keep working stay focused y nos vemos en la siguiente peace